100 palabras de Víctor Hugo Hernández No hay duda, vivimos un momento histórico y delicado en materia de justicia. Lo que ocurre en la siguiente semana será vital para realmente creer que la impunidad está terminando. Uno de los grandes obstáculos que tenemos está en nuestro sistema judicial, una red de jueces, abogados y funcionarios que trabajan de manera extraña. Resulta inconcebible que a pesar de la clara evidencia de corrupción probada y documentada de manera permanente y consistente, abogados que más parecen gángsters apoyados con jueces que más parecen cómplices se encargan de tender un amplio velo de protección a estos delincuentes de cuello blanco, personajes otrora encumbrados de la vida política y social que han hecho más daño que la delincuencia común. Los casos de los Soya, los Duarte, Collado, Romero de Chams, más los que se sumen, son en conjunto una dura prueba para este gobierno que pregona el fin de la impunidad. ¡Gracias!